Ya están llegando los pastorcitos traen sus ovejas en las espaldas Vienen cansados pero cantando porque ha nacido el rey de las almas Vienen de lejos de las montañas pues una estrella los ha traído Renqueso y vino y miel y torzas como regalos al bello niño Cataplum, 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 cataplum niñito querido Cataplum, 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 cataplum niñito querido Cataplum, 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 cataplum niñito pequenido Cataplum, 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 cataplum Los pajaritos que entre las ramas cantaban trinos a la natura Con sus pijitos trajeron pajas y le tejieron cálida cuna Y los cojullos que dormitaban bajo las hojas llenas de nieve Cataplum, 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 cataplum y se posaron sobre el pesebre Cataplum, 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 cataplum niñito querido Cataplum, 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 cataplum Cataplum, 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 cataplum Cataplum, 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 cataplum Cataplum, 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 cataplum Gracias.